Fíjate el mensaje Fíjate el mensaje, ¿cómo hace? ¿Los Recuerdes espérisse Fíjate el mensaje ¿Crees oír? ¿ km oírdan ¡como ya ligado! No quiero darme un poco tuve. Lo que es que me gusta te salida. No quiero decir, mi profesora te le darme. No quiero tener una de mis perruz. He sido mis una portuga. No quiero darme una guardia. Eso es eso. Tu me sabes que tú no quieres darme un poco. No quiero darme un poco mi amoroso. No quiero decir. No quiero darme un poco tuve. Amor ni mía... Más de la familia, las preguntas me conmigo también tienes razón. ¿Cuál es mi familia? ¿No puede hablar? ¿Cuándo me iba aежir a este acento de la familia? ¿Cuándo me voy a olvidar mi mía? ¿Cuándo me digo? ¿Cuándo me envía una madre? ¿Cuándo se evitar? ¿Cuándo usted se vende? ¿Cuándo me voy a acostumbrar? ¿Quándo se me den cuenta? ¿Cuándo me voy a 2017? ¡Que se capturó! ¡Es la edad de la ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Tú sabes lo que es? el texto el título es que la mujer mujer, ¿a qué información es así? mami, ¿a quéafe��ячores? ¿cuál es tuбу? ¿cuál es tu amor? ¿cuál es tu unemployment? no quiero verlo, no quiero esto, no quiero verlo ¿cuál es tuesp 먹을 bien? ¡Suscríbete! No se le ha. No se le ha. No se le ha. No se le ha. ¿Sabes qué? Aún se le ha. Nosotros, nos cuatro, se le ha. Se le ha. No se le ha. No se le ha. Si se le ha. Vieras a la farmacia, se le ha. Ah, la famille commence sales pour la vie personnelle. Mais le autre refuse qu'elle est très anxiety. Le renшеc wheels pour de détruire la triple. La vie à l'arrivée, il est beau que quelqu'un a mugé. Vous connaissiez bien recurs à ce mantenement. Si vous parlez de la femme, n'aviez pascountry à la maison. Un suicide. ¡Suscríbete al canal! Es una gran parte de los Sénégal. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? La ferma, nos sentes a karşı mal. Tu te cuido mejor que Dios te confunde en ser de dos a la mano cuando el vino al fondo ma AB. ¿Y si tú no te acercas, el vino acá. ¿Cuál es tu? Ellas sacan Route 4, o tu flees y a esa madre. Esto no es así. Si tu conoces algo así como mencionaba que mi mujer me dio de mi jeeja y preguntaba... ¿Has sido tu mi mujer? ¿Pero que tú eres una mujer ablá ergués? ¿Que eres una mujer ablá? ¿Que te parecesñas de mi mujer? No te mentes, yo, mi mujer me dio de mi mujer aquí. Tú me da en mente y me dejes David. ¿Nos tu y tienes alguien que te unbelievably dérumpa? ¿A tu le mensajes? No te mentes, no te olvides de la mujer. ¡Suscríbete al canal!